Gracias, señor presidente. Buenos días. Voy a presentarles los presupuestos de la Consejería de Agricultura para el 2014. La Consejería para el 2014 gestionará 277,6 millones de euros, de los cuales 157 corresponden a la sección 17, es decir, lo que es Agricultura y Agua, y los otros 120 millones son procedentes de la política agraria comunitaria. Durante el 2014, como he dicho, se gestionarán alrededor de 190 millones de euros de las ayudas europeas procedentes de la política agraria comunitaria, del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia y del Fondo Europeo de la Pesca. Las principales líneas corresponden a las ayudas de pago único. Esto afecta alrededor de 15.000 agricultores y ganaderos, a los que ya la consejería en este mes de octubre ha adelantado el 50 % y el otro 50 % será a primeros de diciembre. Esto supone un pago total de 65 millones de euros. La región también gestionará 45 millones de euros para los programas operativos. Esto es el 50 % que será procedente de las inversiones que vienen de la Unión Europea y el otro 50 % que lo pagarán los agricultores, con lo cual supone una inversión de casi 90 millones de euros. Aquí hay que añadir también el programa de las frutas y hortalizas que se distribuye por las escuelas. Dentro de los ejes del Programa de Desarrollo Rural se mantienen 42 millones. Con estas medidas van a beneficiarse más de 12.000 agricultores. Este año se van a prorrogar durante un año más las ayudas agroambientales, que van a suponer 15 millones de euros. Las ayudas se dan por periodos de cinco años, pero el reglamento permite aumentar un año más. Esto va a ser este año y, por lo tanto, esto va a permitir que se beneficien alrededor de 12.000 agricultores. Hemos decidido también que hay otros 4,5 millones que serán para la producción integrada y, después, hay 11,8 millones que serán para el Programa Líder. El Programa Líder es el que realizan en conjunto con los ayuntamientos y los grupos sociales, etcétera, para dinamizar, como es natural, impulsar las zonas rurales. Aquí, en esta línea, también se destinará en el 2014 un total de 8,1 millones de euros para el Programa de Incorporación de Jóvenes Agricultores. Nosotros, en este año 2013, hemos incorporado 192. Por lo tanto, para terminar el programa, aquí hay dotado un presupuesto, como digo, de 8,1 millón, que afectará aproximadamente a unos 70 jóvenes. Y aquí hay que destacar también los programas de asesoramiento y formación, que durante este año 2013 nuestras oficinas comarcales agrarias les han dado asesoramiento y formación a más de 1.800 agricultores y ganaderos. La industria agroalimentaria es también otra de las grandes beneficiadas, con 8,5 millones de euros, que este año se han aprobado 65 expedientes, que suponen una inversión total, aparte de las ayudas de los 8,5 millones de euros. Esto supone una inversión de 95 millones de euros. Después, también hay 5 millones para la promoción de vino en terceros países y para la reestructuración del viñedo. Y, al mismo tiempo, también el programa de frutas y hortalizas, que afectará a 380 colegios, es decir, 21 colegios más que este año, con lo cual esto está cerca de… me parece que alrededor de cerca de 40.000 alumnos por ahí está. Es decir, que es un tema muy importante porque la Unión Europea es un programa muy protegido por la Unión Europea. La comunidad como es natural seguirá impulsando lo que es la reconversión varietal en frutales de hueso y cítrico y la investigación en mejora genética con la obtención de nuevas variedades en uva de mesa, uva para verificación, melocotón, nectarina, ciruelo, cereza, etcétera. Y esto aquí juega un papel importante nuestro Instituto Murciano de Investigación, que tiene 60 programas de investigación vivos en este momento y tiene alrededor de 40 doctores, 30 personal de apoyo y 10 técnicos. Es decir, es, podríamos decir, la base del desarrollo y la investigación del sector agroalimentario aquí en nuestra región. La ganadería, nosotros podemos presumir de que tenemos una ganadería con un estado de sanidad óptimo, aquí donde están eliminadas todas las epizotías que, de alguna manera, limitan su comercialización. Y, por lo tanto, las medidas de este año están dirigidas al control del registro y trazabilidad de las producciones ganaderas. Y a facilitar también los intereses de los préstamos del sector, asumiendo la comunidad los gastos de financiación. Yo creo que el objetivo más importante, como he dicho antes, es a la mejora de la calidad y la competitividad y al control de la sanidad, como he dicho antes. Nosotros, en el momento que haya alguna alerta sanitaria por cualquier motivo, bien porque nos venga de otra comunidad o por cualquier otra razón, estamos siempre en disposición con nuestro LAISA, es decir, con nuestro laboratorio de análisis, que es donde son tomadas muestras de todos los animales que entran aquí en la región. Este año se han hecho más de 700.000 analíticas y esto es lo que, de alguna manera, asegura y permite tener la sanidad que en este momento tenemos. En materia de pesca, pues seguimos disponiendo del Fondo Europeo de la Pesca, que permitirá transferir a la actividad pesquera y acuícola 7,5 millones de euros para actividades como paralizaciones definitivas y temporales, la modernización de barcos, inversiones en acuicultura y en transformación y comercialización. Al mismo tiempo, también se mantendrán, como es natural, el dispositivo de protección del mar menor en cuanto a las medusas. En infraestructuras, en regadíos, tenemos que decir que solamente hay una comunidad de regantes que vamos a modernizar en el 2000, que es la de Librilla, y se vamos a invertir allí 5,2 millones de euros y terminar un embalse en Yegla. No hay más peticiones. Es decir, en nuestro programa del Plan de Desarrollo Rural, respecto a la partida, que me parece que está en el eje 3, partida de modernización de regadíos, el programa está sobre ejecutado. Por lo tanto, ahora lo que sí vamos a realizar es entrar en contacto con este 15% de superficie que nos queda por modernizar para ver si las comunidades de regantes o los agricultores tienen voluntad o no tienen voluntad de modernizar, porque peticiones no tenemos ninguna. Hay también 2,9 millones de euros que se invertirán en las comunidades de regantes del campo de Cartagena, de Miraflores en Jumilla y del pozo de Santiago en Yecla, que son las conducciones para llevar las aguas residuales de sus correspondientes depuradoras a sus embalses de riego. En cuanto a caminos rurales, otro cuarto de lo mismo. Es decir, la partida del PDR está terminada. En este año 2013, lo que hemos ejecutado y hemos atendido han sido los caminos deteriorados por las inundaciones del 30 de septiembre o 28 de septiembre del 2012 en Lorca, Puerto Lumbreras, Mazarrón y Totana. Y, por lo tanto, hoy hemos invertido un presupuesto de 2,5 millones de euros. En este momento también tenemos reuniones con los alcaldes para que nos presenten su petición de caminos rurales de forma tal que sepamos qué demandas son las que hay y, en el segundo semestre del 2014, empezar a actuar ya en dichos proyectos. En infraestructuras hidráulicas, es decir, en saneamiento y depuración, la partida asciende a 29 millones de euros para actuaciones de saneamiento y depuración, que aquí, donde tiene una incidencia más importante y principal, ha sido en Lorca. En Lorca iniciamos hace dos o tres años un plan de saneamiento y depuración integral del municipio de Lorca, que es el municipio más grande que hay. Y, en este momento, había previsto una inversión de cerca de 80 millones de euros. En este momento podemos decir que lo que ha ejecutado, lo que está en ejecución y lo que está contratado, es más del 75% del programa, o sea, del plan de saneamiento de Lorca. Y en el 2014, en este año, se finalizarán las obras de la depuradora de Alguazas y las del río Turrilla, en Lorca, y se iniciarán las de Ramonete, Bullas y en las pedanías del Calar de la Santa y el Saminar. Los presupuestos de este año también permitirán la conexión de pequeños núcleos de población con las depuradoras principales a través de una red de colectores en 17 municipios. Y se instalarán tanques de tormenta también en Abarán, Abanilla, San Javier, Los Urrutia y San Pedro del Pinatar. También hay una partida de 12.610.000 euros para atender los gastos de amortización de la desaladora de escombreras. Esto, en definitiva, es, a modo de resumen, de una manera rápida, para darles tiempo a ustedes a que hagan preguntas y hagan las preguntas en las que ustedes están interesados, que creo que serán más que las que yo haya podido decir. Así que estoy esperando preguntas. Pues yo creo que, como hay una nota de prensa, creo que he dicho prácticamente o muy casi fielmente a lo que dice la nota de prensa, si recogéis eso, no repito lo mismo. Es decir, pero vamos, si no, después te lo repito ahora, cuando quieras. El presupuesto de investigación tiene el 50% de su presupuesto son fondos propios, es decir, que se financian con fondos de la comunidad. El 30% son fondos de la Unión Europea y el 20% restante son fondos externos. Es decir, el presupuesto que tiene alrededor de unos 10 millones de euros es aproximadamente parecido al… O sea, el presupuesto prácticamente no ha disminuido, es prácticamente el mismo. ¿Puedes comparar el presupuesto del año y el 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 año? El del año pasado, con el del 14, sí, claro. El del año, este año que estamos terminando, me parece que el presupuesto eran, en la Consejería de Agricultura, es decir, en la sección 17, me parece que eran 169 millones, me parece que eran. Este año son 157, es decir, que son 12, en valores absolutos, son 12 millones menos. Esto supone aproximadamente, en términos relativos, aproximadamente un 7%. Un 7% menos. Y ahí, pero aquí, como he dicho, está después extra presupuestario, que está el fondo, lo que viene directamente de la Unión Europea, que son alrededor de 120 millones, son 120 millones. Con lo cual, a los 157 le sumamos los 120, tenemos los 277,6 millones, que me parece que he dicho en un… O si no lo he dicho, lo digo, vamos, lo digo a tu pregunta. Gracias, Ana. El año es alrededor de 119 millones. Es que la partida esta es una partida abierta. Es decir, nosotros siempre estamos 116, 118, 120, en fin, depende del año. Pero que si fueran 140, serían 140, porque es una partida abierta. Es decir, una partida que viene directamente a Europa, es una partida de pago directo y está en función de las peticiones que hayan. Pero, vamos, que nosotros ponemos una cifra en función de los datos históricos que hay. Nos movemos entre 116, 18, 20, ahí nos movemos. Pero también hablamos de los pagos directos, que en total eran 190 millones. Exactamente, porque aquí estamos hablando de los pagos directos, es decir, que es lo que se llama el pago único, pero después hay otras ayudas directas, que estas vienen directamente cofinanciadas por la Unión Europea, que es el pago único y los fondos operativos, y las ayudas también a la reestructuración del viñedo y las ayudas a la promoción del viñedo. Esto en total supone, como he dicho antes, pues son 65 y 45, son alrededor de 120, los 120 millones. Después, hasta los 190 está todo lo que tiene el PDR, todo lo que tiene el FEP, es decir, el Fondo Europeo de la Pesca, que todo esto va cofinanciado, ¿estamos? Y en total suman todas las ayudas hasta los 190 millones que, vamos, que yo he comentado. Bueno, pues yo creo que el comportamiento de la agricultura yo creo que no es una cosa nueva, yo creo que es un comportamiento bastante estable en el tiempo, y por lo tanto estamos viendo que en estos momentos pues es el sector más seguro que hay, es un sector, esta mañana venía oyendo en la radio, venía oyendo un programa donde decían que el comportamiento del sector agroalimentario ha sido un comportamiento magnífico, yo creo que aquí en este momento creo que en temas de agua no va a hacer falta agua, es decir, está asegurada en este momento con el tema del trabajo de Tajo Segura lo que hay, el déficit tendremos que cubrirlo con otras aportaciones, pero en definitiva yo creo que se va a seguir por lo menos cultivando lo que hasta este momento se ha seguido cultivando, que son las 160, 155, 160.000 hectáreas, que aunque tenemos 192.000 regables, regadas de facto, están tras 155, 160, depende de los años. Pero en fin, yo creo que en el tema de la agricultura hay que ser optimista porque es el sector más seguro y es el sector que aporta aquí a esta región mucho trabajo, mucha riqueza, mucha exportación y por lo tanto mucha competitividad también, porque es una agricultura de mercado, no es una agricultura subvencionada y ese es el problema y ese es el tema al que tenemos que intentar llegar, a tener un sector lo más de mercado posible y lo menos subvencionado posible. Los seguros agrarios, ahí nosotros tenemos una deuda, tenemos una deuda con agroseguros que está alrededor de los…, la estamos pagando en tres años, este año también, si no lo he dicho lo digo ahora, tenemos una buena partida de 3,2 millones de euros para pagar la parte correspondiente de este año agroseguros. Y con lo cual, pues bueno, yo creo que nos queda un año solo y el año que viene terminaremos con la deuda de agroseguros. Funciona, funciona, está a más del 20% de su producción, cuando la media de toda España, de todas las que se han hecho, están al menos del 20%, esta está al más del 20% de… De esa hora, pues el agua va. A los ayuntamientos de Cartagena, Fuente Álamo y Torre Pacheco, a campos de golf y a la agricultura y a la industria. Esos son los puntos de…, o sea, de donde va el agua de la desaladora. ¿En la oposición ha identificado los 20 millones que hay en presupuesto para desaladoras de concreta, para regar campos de golf? No, no, no son párregas solamente de campos de golf, es lo mínimo. Estamos, la desaladora tiene otras muchas más actividades que los campos de golf, porque está abasteciendo, está en este momento, está produciendo, me parece que son alrededor de 4 millones y medio de hectómetros, es decir, el 22-23% de su capacidad de producción y a los campos de golf es mínimo lo que va. Pero que va principalmente, va a abastecimiento urbano e industrial, polígono de escombreras y también a la agricultura. ¿Cómo conflicto? Conflicto no hay ninguno. Si el conflicto es que han habido dos anualidades que no se han pagado y hay que pagarlas, porque esto era lo mismo que cuando uno se compra una casa y se compra una casa con una hipoteca a 25 años. Cuando dos mensualidades o dos anualidades se dejan de pagar, el banco le dice a uno, oiga, que usted me debe, pues esto es lo que ha pasado aquí. Y aquí está la situación económica por la que hemos pasado y por la que estamos y se les ha dado prioridad a atender otras cosas antes que antes. Pero esto se va a pagar y, por lo tanto, no hay conflicto ninguno. Está todo correcto. 4,5, 4,5. 4 millones y medio de metros cúbicos. O 4,5 hectómetros cúbicos, como quieras. O 4, como quieras, Salvador. Tú como quieras te lo digo. Más preguntas. Pues si no hay nada más, muchas gracias. Gracias.